Hola a todos, soy Luis de los Meninos de Sánchez y esta semana les traigo un tutorial que habían estado esperando. Yo sé que en otras ocasiones les he explicado cómo almidonar sus telas con sprays de almidón y tanto en el microondas para secarlas en menos de dos minutos. Eso lo pueden ver aquí en el icono de información del video. Y también cómo secarlo al viento. Ahora lo que les voy a enseñar es algo que les había prometido como les dije antes y es cómo preparar su propio almidón. Para ello lo que van a necesitar es almidón de yuca o almidón de maíz. En el caso del almidón de maíz hay una marca conocida que en ese caso es lo mismo, esa marca que el almidón de maíz. Y también pueden utilizar como les dije almidón de yuca. No hay ningún problema en usar cualquiera de los dos. Esto lo más recomendable es prepararlo en porciones pequeñas. Es decir, lo más que necesitamos es un pequeño envase como este que le caben más o menos dos tazas. Y conforme lo vamos gastando lo vamos preparando. Porque realmente la preparación es muy rápida y así no se nos pone mal. Sin embargo, también les voy a enseñar un truco para prolongar la vida. Una opción rápida sería simplemente tomar agua, ponerle un poquito del almidón, revolverlo. Y el problema es que con el tiempo el almidón se nos va a asentar y nos puede bloquear el spray. Para eso necesitamos calentarlo. Entonces, la proporción que les voy a dar de ingredientes es una proporción base. Es la manera que me gusta a mí. A mí me gusta que el almidón para quilting, y eso que quede muy claro, no lo vamos a utilizar para ropa. Porque nos podría, ya sea, dejar la ropa con residuos de almidón. Recuerden que los quilts usualmente los vamos a lavar, entonces no hay ningún problema. Los residuos de almidón se van a lavar sin ningún problema. Asimismo, una ventaja de utilizarlo de esta manera es que es completamente biodegradable. No le estamos añadiendo ningún químico. Y bueno, pues también las personas que estaban preocupadas por los sprays, ya revisé. Y al menos los sprays que he utilizado son completamente seguros para la capa de ozono. Así que bueno, siempre que estemos preocupados por eso, pues revisamos. Sin embargo, aquí hay una alternativa que tienen para que puedan utilizarlo ustedes también. Entonces, bueno, tomamos dos tazas de agua. Esta agua está fría, es decir, tal y como salió del grifo. La colocamos en una olla. Y vamos a tomar, esto es una cuchara grande, como con la que tomamos sopa, la que utilizamos para tomar la sopa. Y voy a utilizar una cuchara de estas. Y a medida, simplemente a lo que el ojo estima, tomo una cantidad así del almidón de maíz. Y lo echo en el agua fría. Hecho esto, lo voy a revolver bien. Esto es muy importante. El almidón lo debo revolver con agua fría primero. Si lo mezclo de una vez con agua caliente, se me van a hacer un montón de pelotitas o grumos que no queremos que nos pase. Entonces, simplemente vamos a tomar acá. Pueden ver cómo se ve. Se ve como si fuera leche. Ok. Vamos a revolverlo muy bien. Y vamos a empezar a calentarlo en la cocina. Aquí ya estamos calentando nuestro almidón. Y vean que conforme va calentando y disolviéndose, va pasando de color blanco a simplemente un color un poco más translúcido. Casi que transparente. Aquí lo más importante es no dejar de revolverlo. Si dejamos de revolvernos, se nos va a hacer en el fondo de la olla, se nos pueden hacer grumitos. Una vez que está en ebullición, lo vamos a bajar. Y lo vamos a poner a la temperatura mínima para que apenas mantenga una ebullición suave. Y lo vamos a mantener en una ebullición lenta aproximadamente 3 minutos. Aquí ya transcurrieron los 3 minutos de ebullición a fuego lento, así que voy a apagarlo. En ningún momento dejé de revolver. Ahora simplemente vamos a dejar esto reposar y vamos a esperar a que se enfríe por completo. Una vez que nuestra mezcla está completamente fría, se ve de esta manera. No se ve tan lechosa. Lo que vamos a hacer será tomar nuevamente la taza de medir. Recuerden que habíamos iniciado con dos tazas. Entonces lo voy a colocar ahí. Y por el hecho de haberlo cocinado 3 minutos, vamos a notar que la cantidad de volumen es mucho menor a dos tazas. Si acaso ven, acá está la medida de dos tazas y está un poquito más abajo. Lo que haré será tomar alcohol de fricción, alcohol el que conseguimos en las farmacias, color blanco, transparente. Y vamos a rellenar. Y esto es un paso opcional. El alcohol sería para que esta mezcla nos dure más tiempo. Sin embargo, si la gastan muy a menudo, no es necesario que pongan alcohol. Lo que haríamos sería con agua fría rellenar de nuevo hasta donde están las dos tazas. En mi caso yo lo hago con alcohol para que esto de nuevo vuelvan a ser las dos tazas exactas. Algo más que pueden hacer es que si tuvieran alguna esencia de lavanda o algo que a ustedes les guste mucho, podrían ponerle un par de gotitas simplemente para que nos dé esencia a la hora de utilizarlo. Sin embargo, si lo que quieren es algo al natural, pues no necesitan ni el alcohol ni la esencia. Estos son simplemente un par de truquillos para que mejoren la experiencia al usar este almidón. Ahora simplemente lo vamos a tomar y lo vamos a colocar en nuestra botella de spray. Y con esto quedará listo para utilizarlo. Muy importante es que no quede ningún tipo de residuo. El agua tiene que estar limpia, no puede ir ningún granito de nada porque se nos bloquea el spray. Entonces listo. Huele delicioso. Aquí tengo ya el spray de almidón. Ahora vamos a probarlo. Y bueno, mientras caliento mi plancha, aquí tengo almidón comercial, el que viene en spray. Vamos a rociar uno de los cuadritos de tela con este hasta que quede húmedo. De esta manera. Este lo vamos a dejar sin almidonar. Vean cómo se ve. Y a este le voy a rociar el almidón que recién acabamos de hacer. De la misma manera. Siempre que colocamos almidón es importante dejarlo reposar en la tela un momento antes de aplancharlo. Recuerden que también les había enseñado otros dos métodos fuera de aplanchar. Uno era el tenerlo al aire libre, que les muestro el método aquí. Y el otro es en el microondas, que también pueden verlo en el vínculo que les dejo arriba en la I de información. Entonces una vez que tenemos ya estas dos piezas, de esta manera, vamos a proceder a aplancharlas. Esta es la de nuestro almidón. Vemos cómo cambia el color y se nos torna la tela ya de nuevo blanca una vez que se ha secado. Seguimos aplanchando hasta secar completamente. Perfecto. Ahora vamos a aplanchar el almidón comercial. De la misma manera. Esto recuerden que los dos métodos que les expliqué anteriormente. Al sol les permite almidonar porciones de tela mucho más grandes, que de lo contrario utilizarían muchísima energía en secarlo con la plancha. Y en el microondas, pues pueden secar trozos de tela un poco más pequeños, pero que nos permite secarlos en menos de dos minutos. Aquí con la plancha, pues es el método tradicional que se utiliza para el almidón. Entonces, bueno, ahora viene la prueba de fuego. Vamos a ver cómo quedaron los diferentes almidones. Aquí como les había mostrado, bueno, voy a plancharlo también. Este es el trozo de tela sin almidonar. Véanlo cómo se ve. ¿Ok? Este es el trozo de tela con almidón comercial. ¿Ok? De esta manera tiene cierta caída. ¿Lo ven? ¿Ok? Y este es el trozo de tela con nuestro almidón. Si lo ven, realmente se comporta como papel. Casi como. Incluso yo diría que hasta mejor que el almidón comercial. Lo siento un poco incluso más rígido. ¿Lo ven? Se sostiene mucho mejor. Este. Casi que les diría. O empate. O incluso es superior nuestro almidón. Y en esto la ventaja es que es completamente personalizable. Si lo quieren que quede todavía más rígido, pues agregan un poquito más de almidón. Si lo quieren menos rígido, agregan menos almidón. Y bueno, esa fue la manera que hicimos almidón casero acá en Los Mininos de Sánchez. Espero prueben ustedes también esta técnica. Cuéntenme cómo les fue acá en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal aquí en el ícono del canal. Y también si quisieran ver el resto de nuestros tips, pueden hacer clic aquí o acá para ver todos los videos de Los Mininos de Sánchez. Hasta la próxima. ¡Gracias!